¡Hola chicos! Bueno, pues nada, hoy estamos con un mapa Bueno, estamos con Robocop primero que nada Que no presentas a tus amigos Bueno, ¿se acuerdan de Capitán Circus, gente? Bueno, hoy volvimos con este Watt Porque resultaba que tenía un mapa testing Y no sé, mira, 45 enemigos Super Ultra Insanity Test Level Vale, vale, madre mía, tío, ¿cómo se llama, eh? Oh, la música toda contenta Y un monstruo ahí sonando de fondo, ¿eh? Muy bien, muy bien, tío Bueno, es un mapa testing O sea, nos muestra las cosas que había en Capitán Circus 2 Y bueno Pues eso Todo lo tenemos aquí Pero bueno, más que nada Un video ahí para un video random ahí Divertido, ¿no? Aquí acompañado de mi amigo de drogas No, no, no Todos sabemos, yo le vendo aquí las jeringuillas a Matías Y lo normal, o sea Bueno, sí, encima digo yo O sea, qué cojón Bueno, no, por aquí no Sí, es un mapa testing Sí, cualquiera diría Tío, solo grabas estas tonterías que no tienen sentido por partner Primero y principal Primero y principal grabó lo que yo quiero Porque es mi canal Y segundo Qué partner Y segundo Qué partner O sea Qué partner ¿De qué me estás hablando, tío? Bueno, nada Pero pues aquí tenemos Paredes de drogas Bueno, dicen que si te acercas a la pared consigues drogas No, 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 tío Qué mierda ¿Qué, qué, qué? Y tenemos los arbolitos por acá Este es un video muy random Demasiado ¿Qué? Y bueno ¿Qué drogas? Encima la música toda contenta ahí de fondo Ya cuando veas el video Eh Tío, que rompe las bolsas Gastas comida En África se pudieran comer eso ¿Qué? No piensas en los chicos de África Que chingado, tío ¿Te imaginas lo que alguien lo ponga en plan serio? Yo me muero de risa Que destruye las bolsas de popcorn, tío Que no sabe lo que es estar en el cine Bueno, nada No, aquí ya entramos Pero vamos a venir por acá Esto me recuerda a Psychofobia, ¿no? Creo que Psychofobia tenía un sector así Algo así Sí, algo así Pero estaban bien con los enemigos Sí, estaba más normal Esto estaba bien drogado No más Bueno, tenemos todos los enemigos Yo no sé qué es eso Todos los enemigos Que salían en En Capitán Circus ¿Se acuerdan, no? Todos los enemigos estos Bueno, los que hayan visto La mini La mini serie en la cabeza del conejo Que fea Fea de cojones Bueno, la mini serie que yo le hice A ese mapa de Circus 2 Porque fue mini serie, tío Cuánto tiempo estuve ahí, ¿no? Pero es un buen Mini serie de una hora Sí, sí, fue mucho, ¿no? Oh, tengo la pistola Ok Bueno, esta siempre la traigo equipada Y vamos a reventar estos globos Que tienen Bueno, no, de hecho los verdes No más tienen algo Quiero que eres una guapiesta Rompe los globos Oh, aquí tienen Oh, me encantaba esta arma La Popcorn Launcher Sí Tío, que te crees gringo Habla bien Bueno, lanza pochoclo Ándale No me gusta cómo hablan Me suscribo Maldito necio Cierra tu canal Hacia un especial Cero suscriptor Bueno, pues nada Quiero decir Hablando de eso Gracias a todos Porque ya llegamos a 700 casi Al momento que estoy grabando esto No sé cómo lo estén viendo ustedes A lo mejor ya llegué Pero bueno Muchas gracias a todos Por lo que es eso Suscribieron Y suscríbanse a Rodocop también No sean malos Pero por qué sonó así como Suscríbanse a Rodocop también No, bueno Si quieren también O sea Si quieren o si no Yo sé dónde vives No me entiendes Bueno, ya tengo las llaves Estas que son muy lindas Son bonitas Son una Son... Joder Se parece a los consoladores Que tenía mi exnovia Revi 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 Aquí o qué No, no, no sé No sé Vamos a despertar a los enemigos Sí, sí, exacto Frente al botón de mierda Y a tomar por culo No, aquí la... Esto La vagina Esta La vagina No, no ¡Qué desgrada es la mujer! ¡Qué desgrada es la mujer! Pero... Estamos creando muchas movidas, eh Oh, me acuerdo de estos bichos Estos bichitos Son más pedos que un hijo adoptado, eh Sí Dan más problemas que un hijo adoptado Tío, que te burlas Vale, vamos a... Matito Darkening y su puta madre Me cago en Darkening Ah, estás jugando Darkening No, 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 no Pero me cago en ese tipo de patio Que me hago más problemas que un hijo adoptado En serio Vale, los pochoclos te... Los pochoclos matan O sea, what the fuck Pero cómo puede ser, tío Eso significa Que no vayan a cines, chicos O bueno, si van a un cine Si van a un cine No compren popcorn, eh Ya vemos lo que hacen Que te crees, pingo Deja de decirlo en inglés De palomitas Palomitas De pochoclos Palomitas Lo que sea, ¿no? Bueno, aquí tenemos para invocar más enemigos Bueno, eh... Bonitos píxeles, Isle, eh Bonitos píxeles, tío Qué lindos píxeles, en serio, eh Qué lindos píxeles, eh Muy detallado Detallado, o sea Se nota que se la curraron, eh Muy detallado, eh Vale, vamos a liberar Ah, o las bombillas asesinas Eh, ¿por qué no las libero? ¿Qué coño? ¿Se está bajando algo allá? Ok, no puede ser, ¿no? Joder, qué feo que es esa mierda, tío Me cago en todo Cosa más fea Y mira, aquí el botón también Joder, tío Me cago en it Joder con it ¿Qué coño? ¿Qué, qué, qué, qué? Pero salieron todos de... La marabunda de gente Joder Y aumentaron los enemigos Encima Ah, la, toma por culo Tengo el 7 La 7, ok, sí Oh, me acuerdo de esta lanzadrogas Lanzadrogas Sí, que deja la nube esa rara Joder No, mames, están llenos Son fuegos artificiales, ¿no? Supongo A ver, no tengo Super Shogu No, no tengo hostias Oh, tengo el globo, maldito este El globo, maldito El globo, maldito Es que el marín hizo una fiesta de cumpleaños en el 94 Y nadie vino Sí, estamos celebrando Estamos celebrando el cumpleaños del marín No, de que, bueno Globos Y demás cosillas Como que lo hacen ver Joder Joder, esa cara me daba miedo, tío Mira, esa cara me da miedo Esa es la típica cara de la exnovia que te stalkea en Facebook No, no, pero es bien diabólica Id es, es terrible, tío No sé Pero Id es, es de los personajes más tenebrosos, tío Quiero que Id venga a mi cumpleaños Que, que anime la fiesta Y tengo 53 de vida todo esto, ojo, eh Ojo, me matan, eh Tío, si te matan un mapa tester es un noob Dislike y denuncia No, pero hay muchos enemigos, o sea, me pueden matar No, igual eres un noob Eh, pero ya no tengo munición ¡Ehhh! 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 ¡Buenas comeras! ¡Oh! Ah, eso era Santiago No sé qué le pasaba ¡Oh! Tengo las bombas estas que eran la polla ¡Tío! ¿Qué dices? Cosas obscenas ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es esto, tío? Para empezar ¿Qué dices? Es el típico pedo que te sale cuando comes mucho chile ¿Qué cojones, tío? Mira, un... Madre mía, esto es muy raro Es un video muy extraño, gente Mira, aquí salimos al exterior O sea, what the fuck Intentamos que saquen las pipas y las inyecciones Viendo este video, ¿vale? Sí, encima lo peor es que lo estaban grabando de noche Ahí todo ya... Ya todos hechos mierda, no mentira Bueno, pues nada, creo que voy a grabar, tío Porque en cualquier momento me matan aquí Oh, mira, tenía un save circuit Vale No, mentira, me están llamando, me cago en la opción Ah, bueno, pausamos entonces Pausamos Sigo un cubano Ya reanudamos Chave Vota por Chave, la revolución de Venezuela Bueno, qué mierda Bueno, pues nos estamos inyectando mucho, ¿eh? Ustedes no ven mis brazos aquí Pero en realidad tengo una jeringa, no mentira ¿Qué eran padres? ¿Cómo? Pero, ¿qué has dicho de mi madre? ¿Qué? ¿Qué has dicho de mí? Tío, puta Vale O tengo la pistola Esta toda oxidada, tío, ¿eh? Madre mía Te cortas con esta pistola y te da tétano, tío Sí, o sea, te imaginas la infección, ¿no? Tú te mueres por el disparo, te mueres por la infección Sí, porque, o sea, es una típica pistola ahí sacada de un, yo qué sé, algún lugar así, abandonado y tal Sí Que dicen de que están hablando Que dicen Bueno, me dejan munición Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Es que has dicho de mi madre Vale, esto gasta 5 de munición, ya me acordara Eh, vale, tenemos Eh, no sé, este mapa es muy droga Ya de por sí el wallet es droga, ¿no? El circus, pero No, yo no sé ya Pero, uy, chaval No, yo no sé ya, no sé nada Vale, habrá algo ahí adentro Vale, qué mal rollo la cara esta, tío, es más fea Bueno, nada, entramos en la garganta de Ed Ok, no hay nada Qué feo sonó eso, tío Qué coño, tío Sonó bien feo Vale, en este lugar Habrá algo No, no hay nada, tío, o sea, cómo quieren que reviente a los enemigos Pero bueno, este es un mapa testing No, eh, tendrá salida No sé Uy, qué me da, joder, hostia, 13 de vida, eh Muy bien En los mapas testing, yo creo que para mí lo que hacen en realidad No es ponerle salida, tal vez hay que salirse La salida, digamos, puede estar Detrás de una pared con noclip, tal vez, no sé Vale, claro, o sea Como es un mapa test Digo, no sé, podrían también poner salida, normal Pero no sé Digo, que exiges demasiado, ya calla No, pero digo, no sé O sea, no sé si tendrá salida Después me fijo a ver si hay algún sector que está en rojo Joder, tengo un montón de enemigos de mierda, tío Sí, tengo 13 de vida por tonto Por tonto No pasa nada Estamos haciendo, estamos más que nada para Para, no sé, hablar cosas y divertirlos un rato Para pasarla bien Y para, no sé, para recordar el Capitán Circus Que es un wall muy raro Pero está muy bueno O sea, uno de los mejores wall de terror que jugué, la verdad Es como, es como un bonus esto Es un bonus, sí Es un, bueno, test Es un mapa test donde ponen todas las cosas que hubo, ¿no? En el Circus 2 Sí Sí, en el Circus 2 porque estaba el 1 también Pero en el 1 no había tantas cosas Y bueno, vamos a tomar esto Almas de payasos tomamos O sea, muy bien, tío Long Soul Un día hay que, un día hay que buscar un miniguat y hacer una guía doble Pero una guía doble así, bien, bien hecha, tío Sí, estaría, estaría bien, ¿eh? Vamos con, spoileamos un poquito, ¿eh? Pero Sí, 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 verá, ¿eh? Hay un mini spoiler, pero Un pequeño spoiler, pero, pues De cariño, de cariño Después no la ve nadie, tío Así que, lol, qué mierda Qué mierda, tío Bueno Sí, después ha salido el típico Ahí, tío, que yo sí la veo Hombre, siempre hay gente que la ve, ¿no? Pero digo, en general O sea, déjame ver, déjame ver si entiendo Tío, yo sí la veo y ni siquiera la hemos hecho Ok, muy grande No, no, pero no, no, no Sobre eso, digo de otros videos En general, ¿no? O sea, ya sé, es como Fire Emblem Ya sé que algunos lo ven Pero digo en general que no lo ve casi nadie O sea, yo siempre hablo en general Pero siempre hay algunos, ¿no? Que lo ven Bueno, la edición del Doom Vacation que subí Ya casi llega a 30 visitas de la nada No sé qué cojones, pero Eh, vale Tío, que te estás dando autovisitas No, mentira, lol No, eso no, no Tampoco soy tan patético, tío No, tampoco soy tan forever alone como yo No, mentira, es lo que mire Lol Pero te imaginas el tío refrescando ahí Con cara de odio a la vida Que, eh, que Lol Bueno, pues nada Ya se terminó la acción ¿Qué coño? Yo quiero más acción Más acción No sé si grabar con esto Yo soy hijo de ella, eh Yo quiero ver Jejejeje ¡Qué desgrado de la mujer! ¡Qué dice basura de mierda! No sabré nada por acá Basura, lo tengo indignado ya Bueno, vamos muy poquito tiempo Vamos 12 No quiero terminar ya Si no me dirían que hago la del partner Que no tengo partner Pero igual hago la del partner O sea, no sé cómo es Sabes qué puedes hacer Sí, si te parece ¿Qué? Ay no, me va a decir algo No, 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 no Ya te has asustado Ya, ya Como llevas corto tiempo aquí Y ya no hay nada más que hacer Pausa Y pones, no sé, haces un bonus Como un... No sé O si no, pues... A ver O si no, una marahonda aquí de gente No sé O pones, no sé Un Watt con Chuck Norris Y lo pones sin dificultar a Chuck Norris Hasta que te maten Y ya cortas No sé, algo así Bueno, eso es lo que hago yo a veces No sé O bueno, si no También, o sea Si no, dejarlo hasta acá O sea, como siempre Traigo videos largos Un video más corto Bueno, no pasa nada Tío, que ya no tienes Pero, ¿por qué marca tantos enemigos? No, pero si... No, entonces ¿Por qué marca tantos enemigos? A ver, voy a... No, si se aumentan Entonces, ¿por qué marca tantos? No sé Pero el contador del Circus Siempre estuvo buggeado, ¿eh? ¿Se acordarán? Cuando dice el mapa original Pues... Contaba mal, o sea Sí, es porque había muchos enemigos Creo que era por eso Si no me equivoco Sí, había muchos enemigos Pero... Después me acuerdo que probé De poner Kill Monsters Y seguían marcando más enemigos Y cómo puede ser Si yo ponía Kill Monsters O sea, se supone que mata a todos Pero... En modo consola Kill Monsters Y tal Pero no Seguían marcando enemigos O sea, no sé por qué Debe haber algunos actores, ¿no? Que cuentan como enemigos Pero no sé por qué Sí, eso sí Pero bueno Parece que ya no hay nada más que hacer Ya se terminó El... El test Sí, el test En este de Circus Era un video así Cortito para... Yo qué sé Para mostrar también, ¿no? Que tenía un mapa extra El... Y para... Para comentar algunas cosas Y para comentar cosas Y hablar de nuestras ex Y no sé qué más contamos, tío De Revi De Revi, tío Qué coño Pero no era un video más así Para contar cosas Eh... Ah, ok Aquí conseguía popcorn, vale Tío, ¿qué lo dices? ¿En inglés? Vale, yo lo digo como quiero ¿O qué? Tengo 12 pochoclos No es nada eso, pero... A ver, voy a hacer la prueba Entonces, a ver si pongo Kill Monsters Kill Monsters Digo, ¿qué pones trucos? Eh... Bueno, estamos haciendo un testing Así, no pasa nada, hombre ¿Qué pones trucos? No, pero mira Me mata 45 de 90... ¿Qué cojones? ¿Por qué hay actores Que marcan como enemigos Si no son? O sea, what? ¿Qué raro, no? Es que es un testing O sea, qué importa A ver, y si pongo Eh, mira la cara del marido Ya pobrecito No puede más, ¿eh? Pero... Típica... La típica cara De un emo de mierda Esta arma Habría que llevarla a un... ¿No? Eh... Ahí a un cine A lanzar pochoclo Eh, pochoclo para todo Todo loco el tío Tío, ¿qué desperdicias comida? ¿Qué dices? ¿Qué desperdicias comida? No, es más fácil, ¿no? O sea, la gente se acerca Con el tarrito Para los pochoclos Y tú le disparas Con esta arma Y lo llenas así Lol, qué mierda Bueno, pues nada Eh, a ver si pongo la clave Voy a poner una clave Para ver el mapa completo A ver si tiene salida o no Tío, que pones clave Pero... Vamos a poner clave Vamos a hacer la excepción Ah, ok No, parece que no tiene salida Ya puse una clave Que te muestra el mapa completo Pero el mapa no tiene forma O sea, tiene forma de algo Es un... No, es un mapa así Genérico, ¿no? Sectores así Puestos al azar Bueno Y me encanta la música Es muy divertida No la estás escuchando Pero es divertida la música Pero, eh... Pues nada No tiene salida el mapa No le pusieron Bueno, es un testing Tampoco tiene que tener Pero... Eh, eh, no te alentes Ahora Joder, ya Ya estaba cansado El marino Andaba lento Bueno, no sé Voy a invocar Voy a invocar Tío, ¿qué voy a hacer aquí? No sé Con curo del diablo Voy a invocar al demonio No, ese es Josueirion Pero... Pero no, no tiene Josueirion Quería espantarlo Tío, ¿qué dices? Sí No, no, pon atención Pon atención, tío ¿Qué dices? Eh, ¿y esto qué es? No, te denuncio Ya ven Eh, dame... ¿Y esto? Vale, pero se escapa No sé nada ¿Qué mierda? ¿Y qué pasa si invoco la cabeza a esto? Eh, pero este enemigo nunca salió ¿O sí? No No, sí, creo que sí Me mataron, tío Bueno, me mataron Lo dejo hasta acá Sí, ya, ya, ya Sí, lo dejo hasta... Y mira, quiero la cara ahí del globo Mirándonos todos en su zona Joder, qué papo Joder, qué feo el pobre, eh Te burlas del globo Bueno, pues nada Vamos 16 minutos Está bien, ¿no? Un video ahí random Está bien, está bien, hombre Está bien, ¿por qué no? Este, para ser exacto Fue un video para comentar algunas... Sí, fue un video para... No sé, un video para... Un video random así del momento Sí Sí, para comentar también, ¿no? Que, como decía Rodocón Que hay un pequeño spoiler ahí Que a lo mejor hacemos una serie De algún Watt que no sea muy largo, ¿no? No 32 niveles Porque como... Porque no, ¿no? O sea, o sea... Sí, porque... Sí, para empezar, ¿no? Podría ser algo tranquilito Ahí, un Watt de... De pocos niveles No sé, que tenga... Un mini Watt Ocho niveles O algo así, no sé Digo yo Pero, pues bueno Lo usamos para comentar Cosillas a este video y tal Y, pues bueno, nada Espero que le hayan pasado bien En ese... En estos 17 minutos De comentar puras chorradas Espero que le hayan pasado muy bien Y, pues bueno Fue un video rápido Y, bueno Pues nada Para mostrar también Que tenía un mapa extra El... El Circus 2 Un mapa que... Es un bonus, ¿no? O sea... Pero bueno, es algo extra Como quiera Así que, bueno Espero que le hayan gustado Y nos vemos en el siguiente video Espera, espera, espera No dijiste lo que pasó con Donkey Kong Ah, eh... No, eso lo quiero comentar Tío, ya me mandó el frente con eso Pero... Ah, bueno Es que como me dijiste Que lo ibas a comentar En un video próximo No, pero yo te decía En un vlog Ah, en un vlog Sí, que te lo escribí Sí, ya lo voy a comentar Más adelante Eso, aunque bueno Igualmente no creo que la gente Se quede De, uh, qué pasó con Donkey Kong Creo que casi nadie lo vio Así que no mames 29, 40, algo así Sí No, menos de hecho Pero bueno Ya después voy a comentar Qué pasó con eso En un vlog Y... Y bueno, pues nada Aunque no sé si de hecho Voy a subir antes el... No, no sé No, no, no Me hago un lío yo con los videos Porque... O sea, a lo mejor Subo antes el vlog Y estoy diciendo esto en este video Y va a quedar como medio raro No sé Pero bueno Ahora sí Les pido el video Hasta otra Y... Adiós No, no chicos Espero lo hayan pasado muy bien Adiós Se cuiden ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!